...son fundamentales para obtener el éxito en cualquier actividad deportiva y mucho más en el fútbol. Uno, los jugadores. Dos, el cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Oscar Cavárez. Y tres, los dirigentes. Con Don Antonio Alegre como presidente y como Carlos Heller, como vicepresidente. Tres elementos íntimamente ligados para llegar y para lograr este éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el ganador del torneo clausura. Está invicto. Una sola modificación luego de su empate frente a San Lorenzo de Almagro. Desde el comienzo, Aput reemplazando a Junta. Estos son los 11 titulares del mejor equipo del torneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.